A sola te deseo conmigo a ti bebé Lo que te hice aquella noche quiero que se repita otra vez Y como yo toqué tu piel Y con la cara de mala que pones Yo de nuevo te quiero ver Teniendo novio y tienes derrintones mis canciones Lo que yo quiero es una noche Más sola contigo bebé Cazuleando por ahí nos vamos a ponche A repetir lo que una vez pudimos ser Lo que yo quiero es una noche Más sola contigo bebé Cazuleando por ahí nos vamos a ponche A repetir lo que una vez pudimos ser Aprendí mucho por mis errores Tengo miedo que de otro aquí baby tu te enamores Y no se explica si te doy mundo de colores Capido me dijo que tú eres mío en mis canciones Te la dedicara Te voy a comprar mucha ropa cara Lo que yo quiero es una cara Lo que yo quiero es una noche Baby sin ti no soy nada Sin ti mi vida es de cara Baby me puse pa' ti Desde el primer día que te vi Y yo le doy mundo de colores Papá Dios me dijo que a ti te guisas con mi Lo que yo quiero es una noche Más sola contigo bebé Cazuleando por ahí nos vamos a ponche A repetir lo que una vez pudimos ser Lo que yo quiero es una noche Va sola contigo, bebé Cazuleando poda y no vamos a conche A repetir lo que una vez pudimos ser I'm on you for us, not for me, I'm for you Baby, tell me what's good I got all this money on me But I wanna spend it on you, yeah Sé que a ti no te importa el dinero Que el amor es primero Y yo buscando amor desde cero De que yo estaba en primero Dios me quiso bendecir De que yo estaba en YGYC Then I moved to FL Ahí, bebé, te encontré a ti Día a ti, te hice pa' mí Y yo soy pa' ti Quiero verme viejo contigo, my G Lo que yo quiero es una noche, bebé Va sola contigo, bebé Cazuleando poda y no vamos a conche A repetir lo que una vez pudimos ser Lo que yo quiero es una noche, bebé Va sola contigo, bebé Cazuleando poda y no vamos a conche A repetir lo que una vez pudimos ser Lo que pudimos ser Hey, 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 hey Tell me cool No lo sabes que no pe No me acuerdo del enero Yeah Chiqui No me estimo de alguien por mi Hey Hey You already know what's up Yeah Yeah Yeah